Hola, soy Javier Gruchaga y quiero mandaros un saludo muy grande, muy grande a todos nuestros amigos de Aspace. Felicitaros por el 50 aniversario de la formación de este grupo de asociaciones de ayuda a las personas discapacitadas con parálisis cerebral y que esa gran labor que hacéis, ahí quiero mandaros con de todo corazón mis felicitaciones. Aspace, Aspace de Ipuzcoa, muchas gracias, Soriunac y a seguir luchando. Un beso fuerte y que tengamos un buen año. Adiós.